El primer caso les presento, un paciente masculino, 41 años de edad, sin ningún antecedente de relevancia, un tipo completamente normal, que viene hace mucho tiempo con algias faciales, parestesias, cefalia migrañosa, tipo en racimos, le dieron de todo, pregabalina, todo lo que los neurólogos tienen en el botiquín ahí, y la verdad que no respondía con nada. Le pidieron una resonancia, que la resonancia del cerebro obviamente no mostró mucha cosa, y cayó en algún clínico que le pidió una tomografía, y lo que encontró fue esto. Un molar retenido, que lo podemos ver bien ahí, como si fuera en la fosa anterio-maxilar izquierda. Entonces la pregunta es, ante esto, nosotros creemos que es culpa de esa pieza dentaria ahí, que me está generando las algias faciales, le decimos al paciente que le vamos a sacar eso y le vamos a solucionar el problema, eso es un hallazgo y realmente no tiene nada que ver con el tipo tiene una cefalia migrañosa, tiene algo de eso. No sé qué les parece, Carlos, a vos qué te parece, y abro para toda la mesa. Bueno, si querés mi opinión, ese paciente tiene un quiste dentígero, que es una pieza que no fue excursionada, y generalmente se da en esos molares. Por suerte no desarrolló un gran quiste, pero aparentemente está apoyado en la emergencia de los nervios de la fosa anterio-maxilar. Es muy probable que el dolor del algia craniofacial sea ese, porque otra cosa no tenés. O sea, yo le tengo que dar la opción al paciente, mirá, acá hay esto, yo te lo puedo sacar y vemos qué pasa. No se te fue con nada. Anatómicamente está totalmente casi comprobado que esta es la causa. Ahí, si uno lo puede hacer por endoscópica, bueno, hace poco saqué un dentígero por endoscópica, la verdad que salió bien, y si no, se puede hacer un acado del buque muy despacito, tratando de no lesionar ninguna rama, pero vos fijate que casi está en un desdoblamiento de la pared posterior del seno-maxilar. Acá te digo que... No, que seguramente si lo mandás a analizar, el saco coronario tiene el quiste que no terminó de formarse, que es el origen del quiste dentígero. Yo creo que es eso y haría eso, pero bueno, vos sabés cómo es esto, prueba-error. Aparte acá tenés dos motivos por los cuales puede tener un dolor neurálgico. Uno porque está en la emergencia del quinto dos casi, y la otra porque está en la fosa arterio-maxilar o parte de la fosa arterio-maxilar y también te da una irritación del ganglio geniculado y la rama del vidiano. Así que vos tenés que tener una neuralgia tipo trigeminal, quinto dos, y aparte una neuralgia tipo vidiano. Interrogándolo bien, uno puede distinguir cuál es una y cuál es otra. Si se recibe al ojo, le llora al ojo, cuando tiene la crisis de dolor. Si es una crisis tipo en racimo, que es muy difícil de distinguir la cefalea en racimos, generalmente es una neuralgia del vidiano o del ganglio geniculado. Perfecto, perfecto. Muchachos... No diría eso, Juancito, yo con mucha delicadeza lo despegaría bien, seguramente te vas a encontrar algún remillete ahí que esté apoyado el quiste o la pieza dentaria. Perfecto. Muchachos, ¿no hay algo para agregar? Yo le ofrecería lo mismo que ustedes, o sea, un planteo quirúrgico con la posibilidad de que fuese ese su origen del dolor. Perfecto. Bueno, bueno, fuimos por eso. Les voy a mostrar la cirugía. Si es que me abre. Ahí va, perfecto. La primera parte de la cirugía está medio rara. Yo no sé si el paciente no estaba en plano y sangraba, si yo no tenía un gran día, pero bueno. Coloco una valerina ahí. Siempre echándome la culpa a los demás. Siempre echándome la culpa a los demás. Ahí palpamos la unciforme, tiene una unciforme medio metida para adentro, vamos a hacer una uncinectomía anterior o posterior. La verdad que me parecía interesante el caso, no es la cirugía más linda que tengo, pero la voy a mostrar igual. Hacemos ahí la uncinectomía, vamos a hacer una antrostomía amplia. Para facilitar el abordaje, a mí me gusta mucho en estos casos hacer una pequeña incisión por encima del cornet inferior y bajarlo desde la cabeza para tener una mejor exposición y no tener la necesidad de sacrificarlo. Corte superior, retiro el unciforme. Se ve medio roja, la verdad. Podemos ver la pared posterior, no se ve nada, muy marcado. Ahí, esto es lo que les decía. Ahora, cauterizo la parte superior del cornet inferior, con la punta de colorado me salía más prolijito, pero hace un tiempo que no tengo. Ahí llego hacia anterior y bajo un poco el cornet. Podemos ver el hueso, podemos ver la cabeza del cornet inferior, que después yo lo reposiciono y queda en el lugar. Pero me da un poco más de lugar para trabajar tranquilo. Ampliamos hacia posterior la antrostomía maxilar. Con la fresa le voy a comer un poco la cabeza de ese cornete, como un poquito con la retrógrada, tratando de no lesionar la vía lagrimal, que si la lesiono no pasa nada, pero no me parece que sea fundamental sacrificarla para tener un buen acceso ahí. Por eso no voy a hacerle una maxilectomía medial grande. Encuentro el lugar donde estaba la pieza dentaria, freso un poquito la pared posterior y me queda bien expuesto. Y se va a notar bien claro la diferencia entre la pared posterior y la pieza dentaria. Ahí la podemos ver. Como el color es completamente diferente entre la pared posterior del maxilar y la pieza dentaria. Y la pieza dentaria estaba entre la pared posterior y la fascia de la fosa trigo maxilar. No estaba metido dentro de la fosa. Eso es bueno. Claro. Tuviste un buen plano ahí. Tengo que tener que lesionar los nervios que están dentro. Entonces muy delicado fuimos a fresar todo el reborde y retirar la pieza de manera delicada. Entonces vamos por arriba. Todo aparte de fresado. Ahí puedo ver bien que se ve la fascia. Y se ve bien delimitada la pieza. Completo ahí. Con Kerryson como un poco. La maniobra que siempre yo hincho bastante. Empujo sobre el tejido que tengo por detrás y meto solo hueso. No entro a los mordiscones. Lo mismo para abrir la pared posterior del efenoide con dura madre. Lo mismo para la rama ascendente en la dacrio. La Kerryson se debe utilizar de esa manera para mí. Fundamental. Y con un palpador. Me lo voy trayendo. Chaide, operaste una carie. Había que facturarlo, ¿no? Exodoncia. Exodoncia. No tenés límites. Bien. Exodoncia, no una endodoncia. Y un conducto. ¿No podía andar con un conducto eso? Ah, mirá el pedazo. Es el momento que a uno le gusta mostrar. Y podemos ver ahí cómo late atrás. La maxilar. Podés ver bien que está la fascia íntegra. Replegamos el cornete inferior. Eso no hace falta ni darle ni punto, nada. Se pegotea solo. Y me disminuye el riesgo de tener algún tipo de nariz vacía o alguna molestia o aumento de las costras de ese lado. Así que bueno. El paciente, chocho, feliz de la vida, estuvo como cuatro años tomando pregabalina, migral y un montón de cosas. Y con esto lo solucionamos. Paciente, 78 años, femenino, sin antecedentes clínicos de relevancia. Se cae de cara y a las dos semanas llega la consulta con edema bipalpebral y disminución de la agudeza visual. En el servicio donde lo vieron, realizaron una tomografía, tenía un absceso periorbitario, le drenaron, le hicieron una descompresión orbitaria, lo trataron con antibiótico. A las 48 horas el cuadro no evoluciona, al contrario, va empeorando y nos llaman a nosotros para ver si la pueden derivar y nos mandan esta señora. Que iba evolucionando el cuadro, disminuyendo la agudeza visual, hora a hora. Nos la mandan, estábamos con el doctor Ayetchu, entonces le pedimos una tomografía y podemos ver, velamiento de los frontales, podemos ver, el etmoide es un poco velado, pero puede ser en parte por la descompresión orbitaria. Podemos ver que hay como si fuera un pedazo de dehiscencia del piso del frontal izquierdo, igualmente es derecha la patología, pero nos dijeron que la paciente había tenido edema de los dos ojos después del traumatismo. Y le pedimos una resonancia y nos aparece esta colección. Que es más superorbitaria, o como más difusa, pero más que nada sobre el techo de la órbita. Entonces, teniendo esto, ¿a ustedes qué les parece hacer? ¿Les parece hacer un drenaje externo? ¿Les parece hacer un drenaje endoscópico solo por abajo? ¿Les parece hacer un combinado? ¿Qué les gustaría? Yo iría por abajo. Bien. Perfecto. O sea, un drenaje frontal por abajo directamente. Claro, porque vos tenés que hacer un drenaje intraorbitario ahí. Lo que te marca la posibilidad de que lo puedas hacer o no, es el tamaño del frontal. Porque si vos tenés un frontal muy amplio, vas a poder hacerlo, vas a poder descomprimir la órbita a través del frontal. O sea, abrís todo el frontal, haces un ras 2, B, un 3, y después le sacás el techo al frontal y descomprimís la órbita. Ahora, si tenés un frontal chico, necesariamente tenés que ir por órbita. Esta tiene un frontal grande. Yo, como dijo Nefa, probaría por abajo. Sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, ante la duda, hicimos la doble nosotros. Tajito, por debajo un abordaje subsidiar, tomamos muestra, drenamos por arriba para asegurarnos, ahí podemos ver cómo se drena, podemos ver acá el techo de la periórbita, y ahora vamos a ir por abajo a drenarlo, porque lo que yo pienso es que si nosotros no resolvemos la patología por abajo, por más que lo drenes por arriba, si vas a seguir o abajo inflamado, o con un mucosele por el trauma, o la inflamación por el trauma, o mismo la descompresión orbitaria medial que le habían hecho, tal vez me tapaba un poco también el drenaje frontal, por ahí se había venido un poco hacia anterior, me parece a mí, entonces lo que hacemos también, decidimos para resolver el problema que la paciente ya había sido operada, hacer el doble abordaje. Podemos ver acá, colocamos una balerina, vamos a limpiar todo de la cirugía anterior, del drenaje que le habían hecho, de la descompresión de la pared medial, aspiramos ahí un poco de secreción, y acá les voy a mostrar cómo me parece a mí, o cómo me gusta a mí abordar los frontales cuando no puedo ir por meato medio. Cuando no puedo ir por meato medio, lo que hago es, acá se puede ver bien la descompresión orbitaria, acá tengo la axila, miro bien la bóveda acá, y yo hago una pequeña incisión acá, como si fuera un calor en window, pero sudamericano, ¿no? El de Richard Harvey. Hago una pequeña incisión y armo un colgajo de ahí hacia atrás. A mí personalmente, que tal vez no tengo tanta experiencia, en grandes drafts y demás, me deja muy tranquilo encontrar el pequeño vasito antes del primer nervio olfatorio. Yo sé que cuando llego ahí, de ahí para adelante me puedo traer todo. Entonces, siempre que tengo algo que no puedo ir por meato medio, hago exactamente esta misma técnica. Hago la incisión para arriba, desde la axila, toda la vuelta de la bóveda, donde encuentro esta arterita que me va a aparecer ahora acá, yo sé que acá todo para adelante puedo fresar tranquilo. Entonces, lo que hicimos, tenemos acá el colgajo de mucosa, y vamos a ir... Ahí, esa es la arterita, ese no es el primer nervio olfatorio, es una arterita que aparece justo antes. Y ahí vamos a ir a fresar. Fresamos completo. Fresa, 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 fresa. Yo sé que de ahí para adelante puedo venir tranquilo. Y me voy a encontrar con el frontal izquierdo, que era bien grande, y acá me empieza a aparecer el frontal derecho. Como yo ya lo drené por arriba, no me va a venir secreción. Entonces, continuamos, lo ampliamos. Y ya estamos casi llegando al final. Frontal izquierdo abierto, frontal derecho abierto. Cada vez que lo miro, digo, ahí podría haber ampliado un poco más, me encantaría. No es una paciente con una panpoliposis, ni una patología crónica, que tenga que hacerle un draft gigante. Entonces, me parece que con esto estuvo... Bueno, paciente de sexo masculino, un clásico de 11 años, sin antecedentes patológicos de importancia, antecedentes socioeconómicos, una vulnerabilidad extrema, que era un tema a considerar. Su motivo de consulta, la insuficiencia ventilatoria nasal y las espistaxis recurrentes a nivel de su fosa nasal izquierda. Al examen físico uno veía un ahombamiento, una deformidad en la pared lateral nasal, una fosa nasal izquierda totalmente ocupada por las acciones multilobuladas, sangrantes y una fosa nasal derecha no permeable y colapsada a expensas de un empuje de la lesión de la fosa contralateral. A nivel de la boca y de orofaringe veíamos un ahombamiento de su paladar blando y a nivel... protruía una lesión a nivel orofaringeo. Los oídos presentaban una otopatía cerosa homolateral a la lesión, a su fosa nasal izquierda, y el cuello era negativo, o sea, la palpación no se palpaba nada. Ahí se ve en forma directa un ahombamiento en la pared lateral nasal. Vemos cómo empuja la lesión el paladar blando y cómo asoma en el orofaringe. Esto es lo que les decía, que tenía una vulnerabilidad extrema con un hematocrito un tanto deteriorado, con 9.8 hemoglobina, que también nos significaba un problema futuro. Esta era la imagen fibroscópica de la lesión, donde veíamos esas lesiones multilobuladas, unas con fibrina, cubierta de fibrina, y esta es la fosa contralateral, la fosa nasal derecha colapsada. Y en la parte posterior, sobre la región del caum, veíamos una masa sangrante, una lesión sangrante. Esto es lo que yo les decía, a nivel orofaringeo, cómo protruía esta lesión a nivel del orofaringe, que también le generaba el síndrome obstructivo de amniagas del sueño, que nos obligó en la previa a hacer, para manejar su guía aérea, tener que tractomizar al paciente para poder manejarnos un poco independiente de la gente de anestesia, que siempre es un problema para nosotros. Desde el punto de vista tomográfico, veíamos una lesión con tejido de densidad de partes blandas, que soplaba el hueso en la porción más anterior, fíjense cómo abombaba el septo y la pared intersinusco nasal. Y en la región posterior, las imágenes clásicas del fibroangioma, con una lesión a nivel de la región terigoidea, donde veíamos cómo borraba la línea BR. Fíjense, acá está el agujero redondo menor de un lado y el vidiano del lado sano, y acá el vidiano está desaparecido en la erosión de la base de la terigoide. Y ahí está el redondo menor del lado homolateral. Esto es en los cortes coronales, que es una imagen bastante típica del fibroangioma, y la clásica en el corte axial, donde uno ve un ensanchamiento del agujero fenopalatino, que un poco esto nos da el sello, nos da casi lo patognomónico del fibroangioma. Ahí se ve como un pequeño apéndice de la lesión, cómo se hermeaba dentro de la fosa terigo-maxilar, no yendo muy a lateral. Todas estas valoraciones que hicimos en la previa, fíjense también cómo la lesión abombaba el paráer blando y hacía la protrusión a nivel de la oro-faringe, que era un poco lo que les mostraba antes. Estas eran las imágenes resonanciales con el apéndice en la región lateral sobre la fosa terigo-maxilar, y el badajo de campana hacia la porción oro-faringe. Más de lo mismo, la misma imagen, que les insisto, nos obligó un poco a hacer, para manejar su vida aérea, obligarnos a hacer una traquetomía. Acá en la angioresonancia veíamos una lesión vascular dependiente de la carótida externa, que la nutriente número uno era la maxilar interna y alguna que otra rama dependiente de la maxilar. se dejó como parte de la valoración la angiografía digital para el preoperatorio asociado a la embolización en la etapa previa. Como les decía, para el manejo de su vida aérea fue traquetomizado y se le realizó una vía central. Acá les muestro la angiografía digital donde se ve la lesión vascular, fíjense, toda la lesión que ocupaba la fosa nasal y el badajo de campana hacia la porción orofaringea. Cómo se llena toda la maxilar interna, era muy dependiente de sus ramas, no tenía nutrición a punto de partir de la carótida interna ni de la hemicara contralateral. Y esta es la imagen de posembolización. Fíjense cómo desaparece toda la lesión que veíamos en la previa. Cómo amputa toda la lesión vascular que llenábamos en la previa. Entonces, bueno, con todas estas imágenes y toda la presunción diagnóstica, se utilizó polivinil alcohol para, partícula de polivinil alcohol para la embolización. Y esto creo que un poco nos cambió muchísimo las pautas desde el punto de vista quirúrgico. Ahora vemos la cirugía. Datos en relación a la cirugía. Bueno, todo esto en la previa, por supuesto, nosotros que estamos en ciudades periféricas, que no estamos en la gran urbe, por supuesto, que nos comunicamos con Miguel, un poco intercambiamos datos y bueno, él nos ayuda un poco a valorar a este tipo de pacientes. Una de las cosas a favor de este paciente que era una lesión de gran volumen, pero que no se iba a lateral, o sea, que estaba muy medial. La erosión del base de fenoides no era muy significativa. Entonces, bueno, eso, y sumar al hecho de que se había sumado al grupo quirúrgico el doctor Matías García, que todos, no sé si lo conocen, pero es otro torrino que ha llegado a San Juan y que nos aporta muchísimo en lo que es la valoración y en el seguimiento de todos estos pacientes. Entonces, bueno, junto con él planeamos la cirugía, nosotros nos sentimos seguros con lo que es el abordaje clásico trascentral como para tener un buen control vascular como de inicio. Ahí lo que hicimos es una antrotomía clásica, abordamos la pared posterior hacia la fosa atreo maxilar, se reseca todo lo que es la pared posterior, en gran parte se abre la aponeurosis de la fosa atreo maxilar y se procede a la identificación de la arteria, ¿sí? Vamos a lateral un poco tratando de alejarnos un poco de la fosa nasal, identificando la arteria maxilar interna y alguna de sus ramas, la reparamos, utilizamos el pasahilo clásico de Jaster Hill que por ahí es un poco anticuado pero bueno, nos permite bastantes cosas y ahí lo que estábamos era un poco despegando la lesión tumoral de la rienda vascular. Se fresó toda la pared intersinuso nasal, se resecó, todo esto por vía transcentral, se reseca el cuerpo del cornet inferior abriendo una ventana desde el punto de vista transcentral. Después, ya habiendo hecho ese tiempo vascular, ese tiempo que correspondía a la fosa atreo maxilar, fuimos por vía transoral a traccionar, o sea, tratar de traccionar de la lesión para poder decolarla del plano endonasal, ¿sí? Esto ya es por vía endonasal, científica la lesión, hicimos toda una etnodectomía, todo lo que corresponde al anclaje del septo, y hicimos una reducción de la lesión por vía endonasal porque nos resulta bastante difícil la movilización del tumor. Ahí estamos haciendo una citoreducción por vía endonasal, un debulking de la lesión, ya cuando tuvimos más espacio, terminamos de resecar el cornet inferior para mejorar el corredor endonasal, o el corredor nasal, que nos permitió poder ir hacia la región posterior, sobre la zona de del aterigoides y del efenoides, ahí lo que se cortó fue la rienda vascular que lo anclaba a la fosa aterio maxilar, y contracción firme por boca y decolando su anclaje del vacío efenoides, del vacío efenoides resecamos la lesión, ahí ya vemos todo el lecho quirúrgico, vemos donde estaba la gasa es el efenoide, esto es la fosa aterio maxilar, ahí tenemos unos reparitos que nos ayudan un poco a identificar las diferentes estructuras de la fosa aterio maxilar, ahí se clipó la arteria, aumentando un poco la seguridad, se fresa la zona del vacío efenoides donde estaba tenía unos vasos nutricios el tumor y una vez que se fresa con bipolar se termina de hacer la hemostasia, tapizamos toda la superficie cruenta, ahí se visualiza el latido transmitido de la arteria, tapizamos todo con su diésel, taponaje con espongostán y bueno, eso es todo. La anatomía patológica lo que nos mostraba era el clásico angiofibroma o fibroangioma, esto es el primer día posoperatorio donde ya habíamos hecho el cierre de la traquetomía, el paciente ya estaba con tolerancia oral y logramos retirar su taponaje. Esta es la tomografía en el control posoperatorio donde se ve todo lo que corresponde al abordaje y las secuelas quirúrgicas. Y esta es la imagen endoscópica actual. Se ha retapizado, por supuesto estaba cubierto de costras, lo limpiamos, le hicimos una toaleta previa y se ve todo en muy buenas condiciones. Esto es cosas que te pueden pasar cuando operás una médica y le tenés que hacer un adaptor de cistorrinostomía. A las 24 horas, esto es un tema que yo hablé mucho con Miguel del uso de la sonda de Kraftford y Miguel me decía que él no usa sonda de Kraftford y a partir de ese momento dejé de usar sonda de Kraftford y hice lo que me enseñó Miguel por eso es como el padre de complicaciones ahora. Exacto, bueno, solamente tengo esta, hasta ahora tengo esta sola. Bueno, nada, no voy a repasar la vida lagrimal porque ya vimos muchos casos y sepan que yo ponía la sonda de Kraftford que canalizaba, primero dilataba los puntos lagrimales ataba al septum contralateral y lo dejaba 90 días. Pero bueno, esta pobre doctora, ¿cuáles son las publicaciones de que han hablado de las complicaciones? Bastantes. Hemorragias orbitaria, epistaxis, enfisema orbitario, falsa vía lagrimal, extrusión de la grasa orbitaria, absceso, reobstrucción, sinequia, cicatriz hipertrófica, migración de los tubos de silicona, epífora posoperatoria, fibrosis en el neostium y fibrosis de los puntos lagrimales. Bueno, ahí va, agárrense, todas estas. Canaliculitis, absceso, fístula canalicular, reobstrucción, sinequia, cicatriz hipertrófica, epífora posoperatoria, fibrosis del neostium. Todo esto me pasó con una chica médica obstetra muy joven que a las 24 horas vino con esto, me llama, me muestra una foto, le digo, venite ya, por suerte, a las 48, perdón, por suerte en el consultorio al lado está mi cuñada que es oftalmóloga, inmediatamente le dio un tratamiento, pero a los 30 días estaba así. Fíjense cómo se generó esta fístula, aquí se ve todavía la sondita de Crawford, cómo quedaron y no estaba a tensión, esto se generó por este proceso de abcedado en la vía lagrimal y les digo que la cirugía fue absolutamente fácil, se permeabilizaron los canalículos superior, inferior, inmediatamente pasó la sonda, fue perfecto, pero bueno, le hice una fibra, me encontré con todo esto, entonces la tuve que reoperar, empezar a sacar toda la fibrosis, miren lo que eran, fibrosis por todos lados, no había, se habían restenosado los canalículos nuevos que yo le había hecho, a todo esto estuvo con antibióticos, gotas, corticoides y bueno, empezamos a tratar de repermeabilizar todo, todo el sacro lacrimal, el conducto lacrimonasal y terminamos como si hubiese hecho lo que siempre me dijo el mosco, abrirle el saco, dejarlo bien abierto y listo, así que, ¿qué le hice? le fui sacando las sirenquias, primero que se habían hecho contra los cornetes, teníamos acceso a todo el resto, menos a la zona del sacro, del conducto lacrimonasal, ahí estábamos, el conducto lacrimonasal, al ocio, empecé a trabajar todo lo que es la fibrosis, ir buscando hasta encontrarlo, no fue nada fácil, nada fácil, pero bueno, en un momento lo pude encontrar y lo que hice fue repermeabilizarlo, les digo que tener el oftalmólogo al lado es muy bueno, ¿por qué? porque te enseñan de gotas, te enseñan todo lo que es maniobras, que nosotros no conocemos muchos del ojo, pero pudimos repermeabilizar, encontrar el saco y mantenerlo hasta ahora, hoy creo que ya llevamos no sé, por lo menos ocho o nueve meses, está todo permeable, está todo bien. Le puse una plaquita de acetato para evitar las sinequias y hoy por suerte podemos decir que la que esta médica tuvo una buena evolución. Si bien no me dedico 100% a la rinoplastía, pero los casos como estos que vienen con insuficiencia ventilatoria nasal por falta secundaria falta de estructura cartilaginosa me resultan muy interesantes. Y ustedes están viendo bien ahí, ¿no? ¿Ven todo? Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Estos casos donde hay falta de estructura cartilaginosa son desafiantes y a mí me parece que un paciente que viene sin resolver su problema, sin poder respirar por la nariz, por lo menos nos tiene que interesar o bueno, acercarse a alguien que lo pueda resolver. Bueno, les muestro, tengo tres casitos para mostrarles similares. Este es un paciente de 60 años con antecedentes de lesmaniasis, había viajado a Brasil, hizo un absceso en la punta nasal y bueno, se le deformó todo, quienes analizan en silla de montar, la insuficiencia de antiractoria nasal. Este fue uno de los primeros casos que operé y me ayudó el profesor Monsalve, que no sé si está por ahí, pero bueno, lo hicimos juntos. Fíjense, la pérdida prácticamente del cuadrangular no estaba, no tenía estructura, no tenía marco anterior y también había déficit de lo que es la parte cefálica del alar. Sacamos costilla, un paciente grande, fijen el color de la costilla, amarillo, por suerte no estaba calcificado, y así los cortábamos antes, o sea, de esa forma longitudinal, por eso están como curvados. Y bueno, acá lo que hay que hacer es darle estructura, fabricar un marco. Darle ese marco significa poder reconstruirle la válvula nasal para que pueda respirar. Y no estamos pensando en estética, sino para que el paciente respire. Y también tenía destruido esto, como les decía, la parte cefálica del alar, que tuvimos que sacarla, porque no servía para nada, así que ahí habría que reemplazar todo lo que es la parte cefálica del alar. Y para eso respetamos los domos nada más, o sea, era lo único, y fíjense que chiquititos, como atrofiados. Colocar injertos en la parte cefálica alar, lo que nos permite es poder darle estructura a la válvula sobre todo, para darle esa pared lateral que necesita para que no se colapse. Y bueno, la verdad que tener costillas para esto es bárbaro, porque nos da todas las opciones. Y tener disponibilidad de cartílago para darle estructura es lo que hace falta en estos casos. Bueno, ahí estamos suturando la base de los alares, no los quiero aburrir mucho con esto, pero es necesario darle, pegar todo el resto de la estructura de los alares a ese marco que hicimos. Y esto que por ahí lleva más de una maniobra, acá está resumido, es darle el largo que necesita el alar para meterlo en los bolsillitos que le fabricamos para que quede en su posición. Darle estructura a toda esta forma, a toda esta arquitectura anterior es importante para la ventilación y tener bien fabricada la válvula. Bueno, ahí estamos dándole forma nada más y lo que es importante en estos casos es, como la costilla es bastante rígida, es ponerle algún material blando, que bueno, en caso que saquemos costilla tenemos el pericondrio que es bárbaro y le puede dar mayor protección a todo lo que es la estructura nueva que hicimos. Y en este caso en particular que pusimos este tipo de injerto cefálico ponemos estos puntitos capitonados cuando terminamos la cirugía que los sacamos a los 15 días más o menos lo dejamos para estabilizar esos injertitos alares cefálicos que pusimos. Eso lo dejamos un tiempo para que se fibrose y que bueno, tenga cuerpo. Bueno, este es el resultado, no me dedico a la rinoplastia, así que las fotos si hay algún plástico mirando no le den demasiada gorilla, pero lo importante es ver hasta la cara le cambió al paciente porque podía respirar, ver desde el punto de vista funcional, siempre estamos hablando no estético, que es el objetivo del caso, esa proyección que tiene, bueno, no tengo filmado cómo quedó la válvula pero quedó muy bien y el paciente este hace rato quedó engobiendo y estaba muy contento, no se reabsorbió nada. Este otro caso, un pacientito de 20... Para los injertos de alar, ¿es mejor usar así costilla o cartílago de la oreja que tiene cierta curvatura? No, por ahí podés usar cartílago de la oreja, lo que pasa que en estos casos, moscos, que no tenés nada de cartílago, hay que ir directamente a la costilla, porque la costilla, ahora como voy a mostrar un poquito más adelante, te da una cantidad de cartílago que podés hacer lo que querés. Entonces, estos casos es frustrante no tener material, no tener con qué reconstruirlo. Y la verdad que yo hice algunas reconstrucciones con cartílago de concha auricular y es escaso, aparte de la forma, viste que el cartílago de la concha auricular tiene una forma que tenés que buscársela, a veces para hacer un extrude con cartílago de concha tenés que unirla, tenés que cortar por la mitad, unirlo, y por ahí te queda para eso y después no te queda para mucho más. Y el pericondrio también que podés usar lo que tiene de ventaja que es un poco más blando. Pero sí, para lo que vos decís se puede usar, obvio. Bueno, otro casito, este chico juega al básquet y también no venía por un tema estético, había tenido traumas y lo había operado yo a los 16 años, o sea que se encontró con los traumas del básquet y conmigo en el camino. No sé qué era peor, me parece que yo hice el mayor lío. Y bueno, tenía este derrumbe nasal, yo lo había operado a los 16 años y después cuando viene que no puede respirar, no lo podía creer, se le cayó la nariz prácticamente, se le cayó. Y repetimos, no son pacientes que vienen por plástica, vienen porque no pueden respirar. Entonces, en este caso planteamos también una reconstrucción con costilla, esta es la forma que cortamos la costilla ahora, o sea, en forma diagonal, no se curva, está muy bueno. Y en este caso en particular, bueno, él sí tenía lares, a diferencia del anterior, y lo que no tenía era cuadrangular, el cuadrangular estaba totalmente desaparecido, o sea, no totalmente, tenía ese poquito ahí, que no servía para nada. entonces, le sacamos costilla y pusimos puntal, los dos spreaders que se ponen para sostener el puntal, está buena esta charla porque me parece que no hay ningún plástico escuchando, porque por ahí me criticarían un montón de cosas. Eso está perfecto, Luis igual, espectacular, eso está perfecto, hasta estéticamente, sí, estético no, súper buen resultado, pero me parece una de buena cirugía. Yo me sorprendo también cuando los veo después, cuando me queda bien, ¿viste? Por eso es que esto es lo que estoy mostrando. Bueno, le suturamos los alares a la estructura que le hicimos y le pusimos también un injerto de dorso con costilla para darle cuerpo y darle aumentación a lo que es el dorso. Este es el intraoperatorio y en el posoperatorio pudimos lograr una muy buena estructura. Tampoco tengo filmado lo que es la válvula, pero bueno, la válvula ya se ve de afuera, o sea, con la foto que le estoy mostrando, que le pudimos dar esa proyección que necesitamos para levantarla, para abrir la válvula, para hacer esa tienda que necesitamos para poder abrirle y dejar poderlo hacer respirar como corresponde. Este chico está súper contento, está jugando mejor al básquet y bueno, espero que no se encuentre de nuevo con otro cirujano. Y acá, en este último caso, que les muestro y ya no los aburro más, esta chica fue operada por otro cirujano, septumplastía y turbinoplastia, le falta, bueno, acá en la tomo no la tengo agrandada, pero le falta la mitad del cornete inferior izquierdo y tenía dos perforaciones septales y no podía respirar, viene también, no viene por estética, viene por insuficiencia ventilatoria nasal y quizás no se aprecia tanto como en los otros casos, pero en el examen físico le tocás la nariz y estaba blanda y no tenía estructura y haciendo la maniobra en consultorio de levantarle la punta respiraba muy bien, entonces la vi varias veces antes hasta que me autoconvencí y la convencí a ella también porque si no era imposible de que habría que reconstruir la nariz con costilla porque no teníamos cartílago, fíjense que este es un caso que nos pasa frecuentemente, paciente operado por cualquiera o por nosotros mismos le hicimos la septumplastia, no quedó bien, vuelve y no respiro, bueno, quieren respirar, entonces planteamos la reconstrucción y acá me voy a detener un segundito en esto, porque una de las cosas que cuando empecé a hacer este tipo de cirugías es el tema de conseguir la costilla y bueno, la verdad que para conseguir la costilla yo personalmente lo hago yo y por eso les quiero dar algunos tips para sacar la costilla, por supuesto que cada vez que saco costilla no auto este dibujo de cuadro pero esto es para mostrar un poco qué es lo que hago, tener bien reparado dónde están los extremos del tronco clavícula y reborde costal y la primera costilla se palpa en cualquier paciente obeso de cualquier paciente la primera esa se palpa siempre entonces a partir de esa empezar a contar y la que vamos a sacar es la quinta la sexta a veces puede ser un pedacito de la séptima pero la quinta es la que hay que sacar y en una mujer como esta chica hay que tener en cuenta esto dónde vamos a hacer la incisión quizás de donde palpamos un poquitito más abajo para ir al reborde mamario y otro tip que es importante y a mí me da muy buen resultado es con una espatulita marcar la costilla arriba cefálico caudal marcar la cantidad que necesitamos actualmente con 3 centímetros recontra sobra y con las espatulitas de freer meternos entre el pericondrio y el cartílago y cuando vamos a cortar usar las mismas espatulitas de freer para protegernos para sacar la costilla esto va a hacer que quede este lecho que queda el pericondrio posterior atrás entonces sacamos mucha morbilidad de lo que es la extracción de la costilla duele menos sangra menos y estamos seguros de no tener ningún tipo de complicación por la extracción de la costilla obviamente que para llegar acá hay que cortar las haces del pectoral y después pasamos de no tener nada a tener esto que es un montonazo en este caso esta chica nos sobró más de la mitad ah bueno y tenía la perforación septal entonces le sacamos una rebanadita con el pericondrio pegado para cerrar la perforación eso fue lo que usamos cortándolo así de esta manera el cartílago de 1,5 milímetros quedan puntales y secciones que son muy estables rectas esta chica usamos esto solo el resto sobró pero bueno había que ofrecerle algo y fue lo que hicimos así que en este caso no es tan evidente como el anterior o sea la debilidad estaba más atrás no arriba le faltaba todo el cartílago cuadracular abajo así que le pusimos estos spreaders el puntal le reconstruimos lo que es el marco anterior y bueno esta chica la operé el lunes así que lo único que tengo es lo que es lo del intraoperatorio así que bueno ese es el último casito había algo sobre lo que es el tema de los injertos ideales pero bueno en función de la hora no los quiero aburrir sí bueno un poco lo que me contabas vos me preguntabas vos Mosco con respecto a los injertos o sea el deceptum lo tenemos siempre es el ideal la forma que tiene la dureza la disponibilidad es el que usamos todos los días pero bueno la desventaja que en una revisión no lo tenés entonces hay que ir a los otros dos auricular o costal el auricular lo bueno del auricular es si hay déficit de dorso se hace que lo hice muchas veces un injerto en delicia turca que también me lo enseñó el profesor Monsalve que es hacer como si fuera un cubanito con la fascia temporal y colocar el cartílago en cubitos dentro de ese cubanito que se hace con una jeringa de tuberculina es bárbaro pero el costal es mucho mejor para todos estos casos es resistente abundante las desventajas yo no le encuentro ninguna no se ha cortado así no se deforma la morbilidad del sitio baja y el entrenamiento es bueno es cuestión de hacerlo nada más no se ha cortado no se ha cortado no se ha cortado la morbilidad no se ha cortado Gracias por ver el video.